Por esto vivo, por esto muero, muchos quedan en el intento, o el intento se queda en ellos bello, sería ver yo ver, para yo ver, que el agua al fuego ardiente de mi alma puede socorrer, les corro la envidia a mi las líneas de mi texto, en una estricta vigilia se calcinan en mi cuerpo, soy un poco vergonzoso y no te miro, porque puedo ver como eres y eso para mi es incómodo, como no cojo los tonos, controlo son trolos bro, todos con porro solo, yo no ponen un canasto, tu ultimo suspiro, eso siento cuando canto y rimo, viento a tiro, sus oídos me tienen miedo y ellos me lo contaron, por escuchar temas sintemáticas, estupidez que te inculcaron yo fluyo como el agua del río, y me río con río y con mi Hadouken, hago que caduquen críos mira como va, por esto estoy fresco y veo con claridad la 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 la, la 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 la, la 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 la, con claridad mira como va, por esto estoy fresco y veo con claridad la 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 la, la 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 la, la 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 la, con claridad vivo por conseguir una meta, vivir por la música, sea rap, rock, salsa o metal metal, aromio, árbol genealógico, por ende es lógico que son pequeño incógnito sin propósitos, convivo, convivos, llenos de vómito, omito, sus palabras va a mantener mi código, los que me rodean en verdad no lo hacen ya forman parte de mi, como el parlante con su base va a ser todo como quiero, el universo conspira muy mal hace rato que no oigo nada bueno, formo parte del círculo de tres lados en el cual no entra cualquiera, el ingreso es limitado, ni mi clavo pude evitar que bajara el amor, yo le digo mal venido, mala instancia como dice por favor, concavo y convexo, como yo y mi universo encajamos, nos enamoramos y hasta la vista el resto mira como va, por esto estoy fresco y veo con claridad con claridad mira como va, por esto estoy fresco y veo con claridad con claridad Gracias por ver el video.